Música Romper con la rutina, hacer cosas novedosas y conocer gente son actividades que ayudan a cuidar la memoria y pueden retrasar la aparición de enfermedades como el Alzheimer, explica Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y autor del libro Me falla la memoria. Siempre que me relaciono con una persona lo que estoy haciendo es una labor intelectual muy compleja porque tengo que tener en cuenta sus rasgos, sus expresiones faciales, tengo que tener en cuenta lo que está pensando, lo que él piensa que yo estoy pensando y por lo tanto es uno de los actos cognitivos más complejos. Los adultos mayores que asisten a centros como este detectan mejoras en su memoria a partir de la realización de actividades nuevas como usar un computador o escribir noticias, como no lo cuenta Charo. El hablar, el salir, que llevaba unos años que no salía nada, había días que no salían de la puerta a la calle, pues me ha venido muy bien. El psiquiatra Pedro Montejo añade que las personas que ejercitan su cerebro también tienen una mayor reserva cognitiva que puede retrasar hasta seis años la aparición de enfermedades como el Alzheimer. Estas personas que de un nivel cultural superior, de una actividad superior, de unas relaciones sociales también superiores, pues necesitan que esté mucho más avanzada la enfermedad para que den síntomas, para que se puedan notar esas alteraciones. Subir una foto a Facebook o publicar una historia en la que se explica un acontecimiento importante de la vida también es un ejercicio para la memoria, así como el dormir bien para asentar los recuerdos.